Hola a todos amantes de la historia. En el día de hoy nos sumergiremos en la apasionante vida de Aeneas, un héroe legendario que desafió a los dioses y cuyas hazañas son fundamentales en la mitología romana. Desde la caída de Troya hasta la fundación de Roma, esta es la épica historia de Aeneas. Nuestra historia comienza con la caída de Troya, una ciudad legendaria que fue destruida por las astutas artimañas del caballo de madera griego. Aeneas, un valiente príncipe troyano, sobrevive al asedio griego gracias a la intervención divina y emprende un viaje épico en busca de un nuevo hogar. Aeneas y sus compañeros enfrentan numerosos desafíos en su viaje por el Mediterráneo. Se encuentran con monstruos legendarios como el cíclope Colifemo, lidian con la ira de los dioses y enfrentan tormentas despiadadas mientras buscan un lugar seguro para establecerse. Durante el trayecto, una tempestad los arrojó a las estrofíades, las islas de las monstruosas arpías, al oeste de iglesia. Los viajeros se enfrentaron con estos seres que tenían el aspecto de bellas mujeres aladas y hasta lograron ponerlas en fuga. No obstante, la arpía Seleno les vaticinó que serían presa del hambre antes de que pudieran levantar los muros de su nueva ciudad. Durante su travesía, Aeneas se enamora de la reina cartaginesa Dido, una mujer carismática y apasionada. Sin embargo, la tragedia les aguarda cuando los dioses le ordenan partir y fundar Roma. La historia de su amor es conmovedora y triste, marcada por el conflicto entre el amor personal y el deber divino. Aeneas realiza un emocionante viaje al inframundo, un lugar misterioso donde los vivos pueden comunicarse con los muertos. Allí se reúne con su difunto padre y recibe visiones del futuro de Roma. Este encuentro con lo sobrenatural fortalece su resolución y determinación. Finalmente, después de un largo y peligroso viaje, Aeneas y sus seguidores llegan a Italia, la tierra que los dioses les prometieron. Pero el camino hacia la fundación de Roma está lleno de conflictos y desafíos. Debe luchar contra los nativos itálicos y forjar alianzas cruciales para cumplir su destino. Aeneas se convierte en un líder valiente durante la guerra de Troya en Italia, defendiendo a su gente contra los enemigos y demostrando su destreza en la batalla. Su habilidad estratégica y su valentía son fundamentales para asegurar un futuro para su pueblo en esta tierra extraña. Las hazañas de Aeneas y su dedicación a cumplir su destino lo convierten en un ejemplo de virtud y lealtad en la mitología romana. Su legado perdura hasta hoy y su historia se convierte en un pilar de la identidad romana y su sentido de destino. A medida que la historia avanza, Aeneas desempeña un papel crucial en la fundación de la gran ciudad de Roma, cumpliendo así con la profecía divina que lo destinaba a ser el ancestro de los romanos. Su liderazgo y visión ayudan a dar forma al futuro imperio romano. Uno de los descendientes de Aeneas, Rómulo junto a su hermano gemelo Remo, fundarían la ciudad de Roma, abandonados en las aguas del río Tíber y criados por una loba. Con el tiempo, crecieron y decidieron fundar la ciudad en el lugar donde habían sido encontrados. Pero esa bonita historia, os la contaremos en otro momento. Que así, la historia de Aeneas llega a su fin dejando un legado duradero en la mitología y la historia romana. Un héroe que superó desafíos aparentemente insuperables y cambió el curso de la historia para siempre, allanando el camino para la grandeza de Roma. La historia de Aeneas nos enseña valiosas lecciones sobre la perseverancia, la lealtad y el cumplimiento del destino, recordándonos que incluso en medio de las adversidades podemos alcanzar nuestras metas y dejar un impacto duradero en el mundo. Gracias por unirse a nosotros en esta emocionante odisea a través de la vida de Aeneas. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido histórico que te transportará a épocas pasadas. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los eventos y personajes que dieron forma al mundo que conocemos hoy. Hasta la próxima, aventureros de la historia.